Esta es una excelente opción para acompañar tus carnes favoritas esta navidad y año nuevo. Para esta receta empezamos justamente pelando la piña. Cortamos, hay que sacarle el corazón. Luego de cortarla en una sartén la vamos a cocinar en sus propios jugos. Cortamos unas sojas de repollo. En un bol con agua las vamos a agregar. También pelamos un pepino. Con una cuchara le retiramos las semillas y lo vamos a cortar en cubitos pequeños. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en qué lugar vas a pasar navidad y con quién lo vas a hacer. También voy a cortar un pedazo de queso. Cortaré cilantro o culantro. Voy a rayar un choclo o lo voy a desgranar con las manos. Más fácil es hacerlo con el cuchillo. Golf. Choclo. Repollo solo estoy utilizando la mitad. Acá tengo piña, ya escurrida. Solo estoy utilizando una media piña. Pepino. Queso. Todo. A mí me fascina el queso, así que hay que ponerle todo el queso. Cilantro o culantro. 200 gramos de crema de leche. Sal al gusto. Ahora sí, vamos a servir. Y así, hemos terminado con una ensalada. Recuerda hacer esta ensalada para navidad y acompañarlas con tus presas favoritas. Ahora sí, llegó el momento. Vamos a comer. Vamos a probar. Buen provecho. Gracias, señor, por darnos una bendición más de comida. Gracias. Y recuerda, tú y yo nos vemos mañana en un próximo video. Adiós.